¿Cómo están todos ustedes? Estamos en la simulación de México, Polonia. Estamos aquí, ya saben que en la descripción está lo que es el video por si quieren observar el partido original que tiene Jiménez por la banda. Ahora Chichadios, Chichadios se la quiere filtrar contra Pazams. Creo que los nombres de Polonia no van a ser los originales, o no sé, tú me dices ahí, pero ahí estamos simulando Polonia, México, que se va a llevar al ratito. En la descripción está lo que es el partido original. Viene corriendo por los Tostocki, por los Tostocki que se para. ¡Uy! Está solo cabecita y se peinó, casi la mete Ochoa, nomás se le quedó mirando como diciendo. Ahorita va a parecer una araña tratando de parar esto y viene el despeje de Ochoa. Despeja totalmente buscando acá en la media cancha, que se están peleando los dos con el precioso juego aéreo del PES. Viene la filtrada pero no llega. Y ahora todo queda en las patas de Salcedo para Corona. Después se la busca Jiménez que no llega ni brinca, taconazo. La tiene Plecher, Plecher para lo que es Milik. Choco Milik, Petit Stolzki, Brex acá está Kastolzki, taconazo de Kostolzki, tiro. Y la defensa y la cabecita y todo queda en las Tuchan de Ochoa. Dos jugadas que se han aproximado lo que es Polonia contra Mex. Y en el despejo otra vez buscando a su amigo. Ochoa nomás buscó a su amigo. ¿Sabes qué? Yo vengo de Cuapa, él viene de Cuapa. Yo voy a buscar a Jiménez y háganle como puedas. Jiménez como Maradón, son media cancha. Ahora lo que tiene guardado. Ahora para Chichadio, Chichadio es como Tabla pero recupera. Ahora tiene Jiménez, Jiménez se la pasa para Chichadio. Tiro, fuera, no le alcanzó a controlar como Deus. Y se le fue para The Back, para The Band, se le fue la Bolt. Ahí está el Chichichin, va a despejar el Ugoide. Miren la media cancha, la tiene cabecita. La tiene Kulajotikonchin para Katsapakachin. Ahora para Chocomil, Chocomil de pecho. Iba a entrar al área pero Moreno la diminuó todo. Se la pasa para Recitos de Oro que despeja de uno buscando ahora sí Chichadio. Chichadio la trata de controlar pero el Chichichichin está más alto. Se la quita, se la pasa para Kroch. Kroch para Lewantowski. Lewantowski, Lewantowski manda al centro solo. Contra remate, gol, gol, gol. Le Chocomil es el primero en el minuto 23. Hace el gol preciso que el pase de Lewantowski que creo que ni va a jugar. Pero bueno, aquí está, aquí en el PESI está, aquí está lo que es la Jun viendo al Zeus. Diciendo qué pasó aquí y Chocomil nos mete el primero a pase de Lewantowski del que está lesionado. Tal vez eso no va a pasar porque no va a jugar, pues no va a poder mandar el PASI. Ahí vemos el pase perfecto para la bola y contra remate con el otro pie y Ochoa nomás se le queda mirando. Ahí vamos a ver otra vez la hook de cerca. Ahí va el pase, pin con la perfecta gráfica de PES que son increíbles. Ahí va el perdito, ponche a la caerá para el otro lado. Ochoa y Ochoa dice ching, pero está dentro. Y gol, 1-0 de Chocomil. Continúa el partido. La tiene. Busca a Vela en la band. Se frena. Lewantowski quiere mandar una bola. México la agarra, la filtra, la lleva Vela. Ese es bueno. Cuidado con Vela. Manda al centro, cabecita. Quedó fuera Raúl Jiménez. Se va a ir a la banca. Porque mira cómo falla. Vienen buenos, pero bueno. Vemos la jugada aquí. Dijo yo la centro. Cómo no. Viene el centro y cerca. Se quedó a nada. Se quedó a 3 centímetros de Chocomil para haber metido ese gol de los que no comió de niño. Viene Chachaca a sacarla. Viene el de Spex. Anda buscando a Chocomil que es el bueno del partido de hoy. Ya la tiene en lo que es el mediacancho en México y la gana. La tiene Jiménez otra vez que anda muy movido. La tiene Chichalios. Chichalios se frena. Quiere hacer un recorte, pero no le sale. Se la pasan a Chocomil. Chocomil para Robert Donton Toyski. Que se frena. Ahora para Chocomil. Chocomil para Black Chompo King. Y ahora va corriendo. Ahora para Plechocain. Ahora la masa para Chocomil. Chocomil para levantar Toyski. Se frena levantar Toyski. Quiere hacer un túnel. Se la quitan. Se la manda Chicharito. Va para el frente. Ahora para Jiménez. Chicharito se vuelve loco. Se está haciendo un contragolpe perfecto. La tiene Chicharito. Chicharito la manda para atrás. Ahora otra vez para Jiménez. Jiménez para Salcedo. Salcedo para Jiménez. Jiménez de Taconcito para Chicharito. Jiménez manda al centro. Chicharito. Fuera. Fue un remate de First Time, pero quedó para Juárez. La podemos ver la Hooks de nuevo. Vemos cómo la hizo. La mandó para Pedrit. Hizo la combinación tipo Mex. Y ahora contra remate la patada de Karatek. Pero se fue para arriba. Tiene el despeje ahora sí de Claude. Chicharito aquí. Va ganando Polán 1-0. Pim Pum Pum Pum. Saca la mano de tres capas. Despeja. La tiene ahí también. La acaba de ganar lo que es Levante Stoschki. Pero la tiene otra vez México. Que la patada voladora la gana Chicharito. Ahora tiene el Rare. El Rare la manda a la Band. La gana lo que es. Vela. Vela que hace un freno total. Manda al centro. Cabecita. Tiro. Gol. 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 Gol de Chicharito. El que no se parece. Pero ese fue el que la metió. Y México acá de empatar y partir. Ahí está Chicharito. Todos todos felices. Todos dicen. Bien. Todos voladores de Papán. Claude. Chicharito es que ahora joven. Fida un aire. Fida un aire. Yo lo edité. Yo lo hice. Ahí está Pedrito de Chilena. La manda a la Band. Ahora anda buscando a alguien. Se la pasa para Vela. Que es el bueno. Hace un recorte. Manda al centro. Y de cabeza como martillo del portero. Dice Chilina. Mira cómo la metió Pedrito. No oí nada. Ahí vemos el record. Y el centro preciso. Y viene Chicharito. Se la pone a un lado al portero. Que no vio ni qué pasó. Ahí están todos felices. Brincando y pegándose de pants. Ahí está guardado. Que si se parece. Porque ya está viejo. Ahora si viene lo que es Poland. A sacar uno a uno. Minuto 39. Uy. Se le viene la noche. Pero no pasa nada. Chocomil. Levanto. Y ya viene. Le quitaron la pelota. Se están peleando en media cancha. Viene el contrarremate. Está solo. Es Aguara One. Más bien. Es afuera del lugar. Chicharito hizo más rápido. Más rápido. Y por nada. Que a una. Simplemente nariz. Estaba afuera. Parecía guagua. Entre el portero. Y Chicharito. Adiós. Pero no fue así. Viene el despex. De glitch. Es un glitch. Viene el despex. Media cancha. Va para atrás. Para Chocomil. El primer time. Ya se va a acabar. Lo tiene Chocomil. Chocomil va para Broxker. Ah no. Estamos hablando de Jesús Corona. Del lado de México. Herrera. Moreno. Manda para media cancha. Para Herrera. Para Chicharito. Chicharito para Herrera. Herrera manda para el advance. Para el bueno. Para el mero mero. Que es Carlos Vela. Manda el centro otra vez. Para Chicharito. Para Chicharito. Cabecita de Nal. Si la saca como puede. Y se acabó el filter time. Vámonos al second time. Y arranca la second part. De este México. Contra Polonch. La tiene Mazapan. Para Glosky. Glosky ahora para Lewandowski. Que no va a jugar. Ahora la tiene guardado. La acaban de quitar. Toda Chicharito. Haciendo pared. La manda por el advance. Tengan cuidado. La tiene Vela. 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 Freno total otra vez. Va a mandar el centro. Quiere tirar Vela. Y ya se la pasa para atrás. Para lo que es Vela. Otra vez. Vela. Fuera. No llega nadie. Muchos que dicen. Oye. Oye. En el pez la rebota de las manos. No es cierto. Es una mentira. Ojalá que cayeran de rebota los delanteros. Eso nunca me pasa a mí. Ahora la tiene Jiménez. Le hacen falta el media cancha. Y Jiménez se enoja. Bueno. Fue guardado. Y pum. Chacalaca. La del América. Para que te atreves a respetar. Ahí te va la amarilla. Vamos a ver que hizo. Le quitó bien la bola. Pero por arriba parece que le dio un codazo. El árbitro también exagera. Ahí vemos el pasto. Cómo se levanta. Gráficas espectaculares. Cómo no. Vienen de Specs. Ahí anda buscando a alguien. No llega nadie. Tiene la bola. Y parece penal. Oye. Qué bueno. No hay quienes marcaron amontonamiento. Y tiene el 7. Capaz se confunde. Ah. No es Ronaldo. Tengo que matar al Pec. Tengo que marcar penal. Pero no pasó. La tiene. Levanta Toshki. Otra vez. Pared perfecta. One on one. Y el Ochoa ya salía. Pero para dónde. Pero para su casa. Lo bueno que llegó el defensa. Y logró salvar todas las papas. Chichadios para Jesús Corona. Que el árbitro se mete otra vez para Chichadios. Herrera. Herrera para Vela. Vela para Herrera. Herrera pero guardado. Guardado para Chichadios. Pero le dan un patín ahí nomás. Para que se eduque. Le quitan el Ovoi de contragolpe. Lo Bastostocki. Manda el centro hasta el otro lado para Chocomil. Chocomil la recibe. Chocomil hace un freno total. Se la pasa para Lo Bastostocki. Juego a Chocomil. Manda el centro. Y Ochoa se le queda mirando la pelota. Y esto es Kornik. Ahí viene Kornik. Desde la placa. Esto es Chocomil. Para mandar el cent. Viene el cent. Ochoa se tiene parado. Para esta parte es el original. Se quedó ahí parado. Viendo. Dice un olavio que voy a esa. Para que quieres. La tiene guardado. Pero la pierda. Porque le pega la nalca a su amigo. Herrera la tiene. Herrera la manda para atrás. Para guardar. Y guardar para Jesús. Corona. Corona otra vez para guardar. Y guardar para Herrera. Herrera para Lajun. Lajun. Para Vela. Vela quiere arrancar como Locke. Pero no puede. Manda el centro perfecto. Esa one a one. Esa one a one. Disparo fuera. Quedó casi. Partido movidito. Vemos la forma en que se filtró el ovoide. Quedó one a one. Vemos los tres dedos. Los tres finger. Disparo y para jugar. Es de nada. Es de nada. Viene el despex. De lo que es Ocho. Ocho anda despejando. Minuto 68. Ya se acaba el tiempo. La tiene media cancha. Guardado. Guardado para Moreno. Moreno para Jesús. Corona después para Guardado. Y ahora que es Moreno. Andan tranquilizando las aguas aquí. Taconaz. Ahora para Jiménez. Jiménez Efren. Quiere empezar a correr para tener miedo. Manda al centro de tres dedos. Pero se volvió un loco. Y Karateka Kip la paró. Pero ya no pudo hacer nada. Porque la bola venía toda mal. Viene para Lewandowski. Lewandowski tiene a su amigo. Manda al centro. Uno a uno. Y Zawana one. Y Zawana one. Ochoa. Salvó las papas. Salvó el partido. Como siempre. Es algo normal en él. Uy otra vez. Taconazo. Pero no llegó. Ahí anda fallando. Mira cancha. Ahí andamos. Pariendo cuates. Ahí tiene Pedrito. No se la puede quitar. Ahora la tiene Huichikanchi. Zawana one a nuevo. Pues cuantos. Van a one. Van a ver. Y otra vez. Salva las papas. Y ocho. Así como Maradona. Así como Barcelona. Ahora ahí te va. Agarra la defensa. La tiene Herrera. Que al fin parece que se calman las aguas. De lo que Polonia venía. Viene corriendo con Vela. Vela se friend. Se la pasa para atrás. Para lo que es Herrera. Herrera manda la bola ahora. Para Chichadito. Chichadito para guardar. Y guardar para Corón. Corón para Salcedo. Acá en la banda todo tranquilo. No hay nadie. Se la pasa al que siempre está perdiendo todo. Que es Jimens. Jimens anda. Uy otra vez. Y para no variar. Yo lo decía. Le tiran la barra de patada a Karateka. Ahora la atiende Salcedo. Blasko Tostovsky. Blasko Tostovsky. Se frena. Le hace la jugadita pre-capre-chichota al uno. Luego Pedrito. De Pech. Se la pasa al otro. Se hace bola. Dice. Oye que te pasa. Pues tú fíjate. Pues que tienes. Que estás haciendo. Chichadito. Ahora la tiene. Anda buscando a Pedrito. Pero no se la da. Porque no corrió bien. La tiene la Jun. Ahora sí se la dan al bueno. La tiene Bell. Bell para Chichadios. Chichadios tiene la filtrada. Pero le ganan. Y se acabó el partido. Uno a uno. A ver si la tino. Gracias a todos.